La VEDETA de América, Iris Chacón. Iris, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bienvenida, gusto de tenerte aquí con nosotros. Gracias, placer es mío y un saludo a todos los amigos. Y te ves tan guapa y tan escultural como siempre. Ay, gracias. Pero hay algo que está cambiando, no sé, tengo entendido que has bajado 40 libras. Sí. ¿40 libras nada más? 40 libras de peso y en medio. ¿Te puedes poner de pie, Iris, un minutito, para que en la casa? Si supieras que todo esto, mira, me queda grande. Ahí la tienen en vivo y en directo, señores. Ay, se me ha bajado el... No importa, no importa, no importa. Toma asiento. Estoy seguro que en la casa las señoras están diciendo, pero qué linda está Iris, cómo bajó de peso. No creo que los caballeros están muy, muy alegres que digamos. Bueno, pero por eso es que no puedo bajar mucho. Pero Iris, ¿a qué se debe esta bajada de peso de 40 libras? Bueno, este, pues primero uno tiene que estar, pues en forma, uno tiene que estar siempre... Con tu carrera, tu baile, por supuesto. Exacto. Pero en parte ha sido porque desde siempre yo me ha gustado tomar muchas vitaminas y mantenerme con mi energía y mantener pues todo mi cuerpo en perfectas condiciones. Y has creado productos naturales tuyos propios. Exacto. Y entonces, pues por la mañana me tomaba como 10 vitaminas antes y dije, no, que va, yo quiero inventarme, formular con un grupo de médicos y formulamos estas vitaminas, una multivitamina, una pastilla en gelatina, para activar el metabolismo, quitarte el apetito y una vitamina maravillosa que te ayuda a controlar el... ¿El apetito? No, esa está. Que te ayuda a controlar el deseo de comer azúcar. Esa es la que te va a bajar la... también te elimina grasa. Esos hechos con médicos para que sea una cosa segura y que no pueda perjudicar. Sí, sí, está ya, está ya aprobada por Food and Drug Administration. Pero tú solo no bajaste. Se llama, mira que linda, Super Aerobic Diet Plan. Es un plan que además de las vitaminas, además de todo esto, incluye el video de aeróbicos. Porque eso es parte del plan. Eso que te iba a preguntar, también tienes un video de aeróbicos. Sí, porque tenemos que tener todo, porque es un plan completo. Y es para hombres y mujeres. Usted se levanta por la mañana, se toma sus vitaminas, hace su video y ya... Y ya lo tienes en distribución en todo el país. Ahora, fin de mes, comienza la distribución en todo el país. Maravilloso. Pero tú no solo bajaste 40 libras, creo que pusiste a tu esposo también a bajar de peso. Sí, he bajado 60. ¡No! Sí, se ve súper bien. Una pena que no anda por ahí todavía. ¿No está por aquí en el estudio? Pero, no. Pero sí, hemos bajado y lo importante no es bajar de peso, es uno mantenerse saludable. Efectivamente. Uno tener la energía, porque como yo bailo y tengo que ensayar 8 horas diarias muchas veces, pues yo necesito una dieta que me mantenga activa, que me mantenga la energía. Y no me gusta usar nada que contenga drogas ni nada que me dé sueño. Por lo tanto, estas hierbas naturales, es todo natural, todo maravilloso. Además, incluye una dieta que no es tan estricta como la que yo hago, porque yo soy vegetariana completamente, pero esta dieta incluye un poco de pollo, pavo, para que los caballeros que la hagan, pues, se sientan que están comiendo algo. Pues te felicitamos por esto, de verdad, Iris. Gracias. Que es algo muy importante para todos nosotros. Pero aparte queremos hablar de ese famoso mano a mano. Un teta-teta que hubo de vedettes en Los Ángeles. Cuéntanos un poquito sobre esto. Estaba Olga Brinsky, Norma Duval... Tongolele. Y Tongolele también. Estaba... ¿Cómo fue aquello? Fue maravilloso. Fue algo bien bonito que, pues, le quiero dar las gracias a todo el público que estuvo allí presente, porque lo pasamos súper bien, súper chévere. Cada una, pues, tuvo su tiempo, nos dieron cierto tiempo a cada una, y, pues, mi parte, me gustó mucho hacer lo que hice. Estuve con mis bailarines y canté, pues, los números míos. Yo, como represento el trópico, represento el Caribe, Puerto Rico, pues, mis números mayormente eran números de salsa, números de los que estoy acostumbrada a hacer, ¿no? Merengues. Pero ha sido un evento sin igual a la gente. Pero fue maravilloso, sí. Le hicimos un homenaje a Tongolele, que se lo merece. Estuvo aquí con nosotros unos días anteriores y nos comentó que iba para allá también. Ah, sí. ¿Cómo no? Y está preciosa, más linda que nunca. Y Olga también. Bueno, en realidad lo pasamos súper chévere. Pues, te felicitamos por ese evento. Pero ahora estás aquí en Miami. Vamos a hablar de Miami. Te vas a presentar en el Habana Club. Ajá. Me voy a presentar, este, mañana viernes y el sábado en el Habana Club. Y es un club muy lindo y bien acogedor, así es que los invito a todos a que vayan por allá a visitar. ¿Vas a estar un solo fin de semana o vas a continuar? Bueno, hay, probablemente estemos el próximo fin de semana también. Pero, seguro, seguro es este. Ajá. Así es que tienen que ir a este, por si les gusta, vuelven en el otro. Por supuesto. Ahí estaremos. ¿Continúas para algún lado, Iris? ¿Vas aquí a otra ciudad, aquí a Estados Unidos, o vas para América? Voy a Puerto Rico, porque desde, antes del día de Navidad estoy trabajando sin parar. Estuvimos en Nueva York, en Rhode Island, estuvimos en New Jersey, hice, despedí el año en Puerto Rico, en el Club Caribe Hilton, en el Hotel Caribe Hilton. Y la primera semana de enero, de ahí fui a California a hacer esto de las vedettes. Y ahora estoy aquí en Miami, en el Habana Club. Y, pues, de aquí vuelvo a Puerto Rico a estar un ratito conmigo. Por cierto, nos están viendo en Puerto Rico. Tú sabes que vamos ahora a Puerto Rico, nos ven por la mañana tempranito. Maravilloso, maravilloso. Esa es una isla bella, la isla del encanto. Vamos a ver cuándo podemos ir a hacer contacto por allá, por la isla. Sería muy lindo. Bueno, allí estaremos esperándolos. ¿Algo más que comentarnos, Iris? Pues, que estoy bien contenta en esta etapa de mi vida, con todo esto nuevo de las vitaminas. Me ha dado la oportunidad también de hacer unos seminarios para, pues, la gente que quiere aprender un poquito más sobre dietas, nutrición. No estoy yo sola, sino que lo hacemos, yo lo hago la parte de aeróbicos. ¿Dónde lo haces? Hacemos unos médicos. Bueno, cuando se reúnen los grupos, ahora voy a hacerlo para las secretarias en Puerto Rico. Ah, fabuloso. Y para un grupo de secretarias. Entonces, lo que hacemos es que reunimos un grupo de médicos, nutricionistas, mi médico naturista, estoy yo, y hacemos todo el día de dieta, de belleza. Pues, fabuloso, Iris. Y ahí, pues, maravilloso. Te felicitamos, como siempre, tan linda. Bueno. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Ha sido un placer, Iris. Gracias. Y así continuamos en contacto junto a las chicas, Andrea y Rebeca. Arriba. Ay, gracias, Miguel. ¿Es usted de esas personas que no puede vivir sin una caricia? Yo sí. Mañana en contacto le diremos a qué se le va. Gracias. 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 Gracias.